Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a hablar de cómo trabajar la caída de balón en fútbol. Es un concepto que está muy infravalorado, estamos mucho más pendientes de cómo ganamos esa primera acción y no estamos tan pendientes de cómo queremos conseguir esa caída de balón, ese segundo balón, ese balón que cae sin poseedor. ¿Cómo somos capaces de conseguirlo? Lo vamos a ver hoy a lo largo del vídeo. Además, vamos a hacer algunos ejercicios que van a servir para trabajar este concepto con tu equipo de fútbol. Así que nada, quédate hasta el final para verlo, si eres nuevo por aquí, suscríbete para no perderte los siguientes vídeos. Vamos a ello, va. Bien, ¿qué es la caída de balón? Primero, para tener en cuenta cómo vamos a trabajar este concepto, tenemos que saber qué es. Y es esa situación en la que hay un balón largo, hay un pequeño toque o un rechace y ese balón, en el momento en que está en el aire, deja de tener posesión, no es de nadie. Pero en el momento en que va a volver a tocar el suelo, debe tener otra vez poseedor. Es ahí donde tenemos que activar a nuestro equipo, a nuestros jugadores, tenemos que ser capaces de colocarlos para poder tener más posibilidades de agarrar esa caída de balón, ese balón que va otra vez al suelo. Esto es un concepto que es muy sencillo de entender, pero hay mucha gente que lo atribuye a la suerte, lo atribuye a que dependiendo de cómo gane esa primera acción de balón aéreo, voy a generar esa posesión de balón. Y está fuera de toda duda que si yo coloco a mis jugadores en una disposición más correcta, si yo soy capaz de activarle, si yo soy capaz de hacer cambio de rol en el momento en que tengo posesión, a no tenerla y a volverla a tener, si soy capaz de llevar a cabo bien esa transición, voy a tener mucho más éxito. Por lo tanto, hoy vamos a ver aquí también en la pizarra algunas situaciones para que te hagas la idea de dónde se da en mucha mayor frecuencia esa situación. Mira, bien, si vamos aquí a la pizarra, lo primero que vas a ver es una típica situación de saque de puerta, en la que yo voy a colocar a mis futbolistas en función de cómo quiero que esta situación se genere, si esta situación se trabaje. Si habéis visto, lo primero que he hecho ha sido colocar una cruz. Yo he colocado a esos jugadores, obviamente podrías haber colocado un lateral, podrías haber avanzado la línea, y acomodo el equipo para que está más cerca de la posibilidad de ganar esa situación de balón. Aquí dentro se debería dar la situación aérea, en el que hay un choque, en el que hay una disputa para intentar ganar ese primer toque. Si yo gano ese primer toque, estará muy bien porque sé que tengo cuatro opciones muy claras para dirigir ese balón. Si no gano ese primer toque, yo sé que tengo cuatro opciones muy claras de recuperar ese balón. Es decir, si la toca el rival, yo tengo cuatro opciones en las que sé que, en una zona u en otra, deben aparecer mis jugadores. Obviamente quedan espacios, pero esos espacios deben estar vigilados por nuestros jugadores más cercanos. De esta manera, cualquier toque que haya en esta situación dentro del cuadrado que hemos montado, dentro del rombo, como lo queráis ver, en esta situación debería mi equipo tener más probabilidades de agarrar esa posesión de balón. Es más, si no agarras esa posesión de balón, si no fuese un balón mío, al acumular tanta gente en ese sector, al haber volcado el equipo en ese sector y al haber protegido la zona posible de caída, lo que va a ocurrir es que, si no recupero el balón, puedo hacer un press tras pérdida mucho más intenso. Es decir, puedo avanzar sobre el poseedor para intentar robarle el balón y volver a iniciar la situación de posesión de balón. Vamos a poner otro ejemplo, y sería una situación en la que un jugador mío está presionado, tiene el balón lateral, está presionado, y se ve obligado a jugar en largo. Vamos a poner que estamos jugando con un 4-4-2 y se ve obligado a jugar en largo. Esta situación que se da muchísimas veces, puede ser que se vea forzado a golpear, se da muchísimas veces y tengo que golpear con el delantero. ¿Qué ocurre? Aquí ocurren dos situaciones. Balón aéreo, deja de tener posesión clara de balón, mi equipo, tampoco lo tiene el equipo rival, y aquí ocurre que mi jugador tiene que trabajar, enlacerse con el espacio, el proteger la zona de caída y el tratar de quedarse con esa pelota. Si no es capaz de quedarse con esa pelota, aún así, yo voy a montar toda la situación en el momento en que mi jugador se perfila para golpear, yo voy a organizar mi equipo para acomodarle cerca de la situación de balón. De esta manera, si tengo la posición de balón, podré jugar, tendré opciones de pase, si no la tengo, tendré opción de prestas, pérdida, para intentar recuperar el balón, es decir, pueda acosar de manera más cercana. Y todos estos conceptos, estas dos situaciones, que son ejemplos que se han dado y que se van a dar y que se pueden trabajar con tu equipo, no son fruto del azar, son fruto del trabajo. Por lo tanto, vamos a enseñarte ahora dos posibles ejercicios que te van a venir muy bien si tú quieres trabajar estos conceptos con tu equipo. Sobre todo, conceptos de activación, cambio de rol, prestas, pérdida, generación de acumulación de jugadores, es decir, ciertos automatismos, automatismos que puedo aplicar en mi equipo, que con trabajo, con ejercicios bien pautados, con correcciones bien marcadas, con situaciones muy realistas, contextualizadas, con una direccionalidad, que ahora la vamos a ver, te van a servir para que tu equipo tenga esas capacidades que posiblemente quieras que tengan dentro de los principios de tu modelo del juego. Por cierto, si eres nuevo por aquí, ya sabes, a suscribirte por aquí, ¿vale? Aquí abajo lo tienes. Vamos con los ejercicios. Venga. Bien, en esta primera tarea vamos a intentar simular una situación en la que hay un balón hacia atrás, tengo una presión y busco golpeo, ¿vale? Es decir, tengo una situación en la que mi equipo mantiene la posesión de balón, pero se ve acosado, no puede progresar y tiene que jugar hacia atrás. Ahora lo que generamos es una situación para golpear el largo y que mi equipo pueda terminar saliendo. Mira. Bien, aquí lo que tenemos es un cuadrado, en este caso un rectángulo. La disposición de los dibujos, es decir, cuadrado o rectángulo, va en función de si tu equipo tiene capacidad para trabajar en espacios más reducidos, si tu equipo quiere trabajar mucho más a nivel horizontal o a nivel vertical, ¿vale? De tal manera que quieras generar amplitud o quieras generar profundidad. En este caso lo he hecho así porque lo que busco es que haya una direccionalidad hacia portería arriba. Y te voy a explicar por qué. Aquí lo que busco es un 4 contra 2. Si mi equipo tiene capacidad para hacer un 4 contra 2 y que salga con frecuencia la situación que quiero representar, lo haré con un 4 contra 2. Si no puedo, porque no tengo capacidad, no tienen suficiente técnica, suficiente capacidad de orden, suficiente calidad, por así decirlo, a nivel global para poder hacer la actividad, quitaré un jugador y jugaré un 4 contra 1. En principio yo le voy a marcar con un 4 contra 2. Aquí lo que buscamos simplemente será un número de pases. Puedo marcar dos o tres pases en función de lo que tú quieras que se dé, intentar hacerlo lo más realista posible. Ahora te doy otra variante para que puedas hacerlo realista, pero sería jugar un 4 contra 2 y un balón atrás. En el momento en que hay un balón atrás, este jugador y este jugador deben incorporarse y salirse fuera del rectángulo. Y aquí lo que vamos a buscar es un golpeo en largo. Si te das cuenta no va a haber oposición, estos no van a ir a presionar. Aquí busco el golpeo en largo y busco amplitud con mi jugador, es decir, me hago grande para intentar proteger esa caída. Y generar aquí un 3 contra 1 contra portería. Es importante que todas estas acciones estén contextualizadas y acaben con dirección a portería, porque a nivel emocional se queda muy marcado cuando consigues éxito. Y éxito en fútbol significa gol o finalizar jugadas. Por lo tanto, si ya estoy consiguiendo cierto éxito, porque estoy trabajando bien la tarea en la que consigo el objetivo de dentro, que puede ser dar tres pases, si consigo el siguiente objetivo, que es dar el balón atrás y el golpeo es bueno, se va a estar generando diferentes bonus. Voy a potenciarlo generando más bonus. con acciones del 3 contra 1 para intentar finalizar con portería. Bien, esta situación la puedes cambiar y la puedes dar con otra variante que para mí es mucho más atractiva y es al revés. Es decir, sería este equipo el que sería el que golpease y se cambiarían los roles. ¿Por qué? Porque ahora tengo una situación en la que tengo un 4 contra 2 pero en inferioridad y cuando robo la juego y busco el ataque. Es un cambio de rol, estás redireccionando de manera inversa porque al final estás atacando en inferioridad, aquí estás recuperando y buscas una recuperación rápida y salir en un ataque, ¿vale? Aquí estos dos serían los que se incorporasen y haces un ataque 3 contra 1. Esa es una manera de hacerlo. Para mí más realista, pero vas a tenerlo con menos frecuencia porque tienes un 4 contra 2. También lo puedes igualar. Puedes intentar meter aquí un 4 contra 3, ¿vale? O puedes incluso meter algún comodín acá y meter un 3 contra 2, ¿vale? O un comodín con el equipo que tenga posesión de balón, ¿vale? Esa sería una de las maneras de hacerlo porque si metes un comodín tienes opción de, en el momento en que he recuperado, hacer un pase de seguridad y volver atrás, ¿vale? Ahora te voy a representar otro tipo de situaciones que se pueden dar, que también estaría muy bien para que pudieses afrontarlo durante los entrenamientos. Bien, en esta tarea lo que vamos a hacer es contextualizarla en la zona de lateral, ¿vale? Representando la situación que te marcaba antes cuando jugábamos con un 4-4-2, buscábamos el largo, buscábamos progresar, me presionaban, buscaba el largo, no tenía muchas más opciones y lo que yo buscaba era un golpeo en largo. Acomodaba mi equipo para llegar a que si no agarro la pelota en la caída, generar ese presión tras pérdida para intentar volver a recuperar el balón y lo que hemos visto aquí es que hemos creado el mismo rectángulo y hemos generado un 4 contra 1. ¿Por qué un 4 contra 1? Porque ahora no va a haber ese pase de seguridad que marcábamos aquí atrás. Ahora lo que vamos a tener es una situación en la que tenemos que ser capaces de liberar a cualquiera de estos futbolistas, generalmente a este o a este, que juegan de cara, ¿vale? Liberarles para que en el momento en que se sientan cómodos puedan golpear, ¿vale? Sería un golpeo mucho más preciso. En el momento en que golpeo, estos dos tienen que llegar al apoyo, ¿vale? Para poder generar una situación de 4 contra 1. Es una situación exagerada. También pueden meter un jugador más, o sea que pueden generar aquí un 4 contra 2. Pero lo que buscamos es que es afianzar los contenidos, afianzar el concepto que estoy trabajando y demostrar a los jugadores que haciendo eso se puede tener éxito. Y bueno, no estáis a repetir. Si puedo acabar jugada, los jugadores lo van a reflejar y lo van a tener en su cabeza mucho más... como algo que es mucho más válido, ¿vale? Por lo tanto, si tú eres capaz de meter situaciones en las que puedas acabar acciones con tiro a puerta, con finalización, con gol, con una situación de remate, todo lo que trabajes a nivel ofensivo se va a marcar mucho más, ¿vale? Y aquí en este tipo de ejercicios, con un balón aéreo en el que tengo que ganar esa primera disputa, luego tengo que generar una situación de ataque, o si pierdo esa primera disputa tengo que generar un press transferida, también lo puedo hacer. Y una cosa muy importante, aquí deberías estar tú, en esta zona fuera del campo, con balones, porque este golpeo es muy habitual que se me termine yendo fuera y la actividad se termina jodiendo. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es estar tú aquí, si el balón sale afuera, generas tú o bien un balón aéreo para que disputen ellos arriba y obligar a que estos terminen haciéndolo bien, ¿vale? Y que no se confíen en que el balón no ha salido, porque lo que queremos es automatizar el gesto, automatizar el movimiento de salida, ¿vale? Ese movimiento de presión y de apoyo al jugador que previsiblemente va a agarrar ese balón. Por lo tanto, lo que voy a estar aquí es pendiente de si se van los balones, dar un balón aquí para que la acción siga su curso, ¿vale? Y vamos a ir exigiendo también, obviamente, a que este jugador o este, el que esté haciendo el golpeo más libre, agarrar el golpeo correctamente. Pero lo que no puedo hacer es, en perjuicio de un golpeo con presión o con menos presión o con más presión, que se me estropee la actividad, ¿vale? Por lo tanto, siempre tenerlo presente en el tema de los balones. También la actividad anterior se va a dar, es menos común que se dé, porque si recordáis estaba fuera sin ningún tipo de presión, pero se puede, ¿vale? Así que nada, espero que estas tareas te sean útiles. Si eres nuevo por aquí, dale a suscribir, dale a compartir. Muchos nos decís que no tenemos los suscriptores ni las visualizaciones acordes a la calidad del contenido, a echarnos una mano con ello. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.